Música Amigos y amigas, en este bloque nos vamos al mundo de la música y el baile porque les contamos que la historia de uno de los musicales más queridos de Broadway, Chicago llega nuevamente a Costa Rica para delitar a todos los chicos que podrán disfrutar de este musical del 21 de abril al 6 de mayo, veamos Música El proceso de los ensayos, yo siempre digo que es mi parte favorita, inclusive más que el propio espectáculo ya el espectáculo es como la culminación, una conclusión, la emoción de verlo en escena pero los ensayos son donde podemos ir explorando, como podemos ser lo más creativos posible sin modificar la obra original Música Música Y para hablar sobre este tema tengo en estudio a las dos protagonistas principales de la obra musical Chicago Silvia Baltodano y Isabel Guzmán que interpretan a Roxy Hart y Belma Kelly respectivamente Bienvenidos a Escena CB24 Muchas gracias Interpretan a Belma y a Roxy, interpretan a esos personajes, tienen el privilegio de meterse en esos personajes de Chicago e interpretarlos en una obra musical, hablemos un poquito acerca de esta obra musical expliquemosle a la audiencia que es Chicago Bueno Bueno, Chicago es un musical, es un clásico de Broadway, de hecho está actualmente corriendo en Broadway es la historia de una asesina que llega a la cárcel y encuentra todo un mundo al que tiene que descubrir para poder salir de ahí aprovechándose un poquito de la mano de la fama que le da el estar ahí y de paso conoce a Belma Kelly que ya también está ahí por un crimen que cometió y bueno, es todo un poquito el camino que Roxy lleva de principio a fin de la obra para poder salir y que al final se da cuenta de que no todo es tan fácil como ella creía que era, verdad y es una historia que trata un poquito sobre el crimen y la corrupción y un poquito de lo torcido que está el sistema judicial en realidad en general pero con un toquecito de sátira y un toquecito de comedia, verdad bastante, y es todo desde el punto de vista de Roxy que es la que entra, bueno digo yo que soy Roxy, que es desde el punto de vista de Roxy porque por eso es que todo es como un show dentro del show con tanto brillo y tantas plumas y tanta escarcha porque es la imaginación de ella en cómo se visualiza siendo una estrella aunque todavía no lo sea, en cómo ve a su ídolo que es Belma al inicio y cómo la va viendo después conforme la va conociendo entonces es súper interesante como actriz verlo también desde ese punto de vista y llevar esa narrativa Sin duda alguna el sueño de Chicago es llegar a la fama eso es lo que buscan Sí, tiene la esencia de lo que era el Bodeville en los años 20 entonces todo es entretenimiento y lo que una mujer quisiera, verdad para poder llegar a la fama entonces estaban acostumbradas a tirarle como por ahí Ustedes se sienten identificadas con sus personajes a la hora de que les dijeron vas a representar a Belma y a Roxy ¿se sintieron identificadas con sus personajes? Bueno, a ver, yo no veía a nadie más que Isabel como Belma, en realidad pero yo no creía que yo fuera una Roxy, la verdad y no era un rol que yo, o sea, siempre pensé me encantaría hacerlo algún día pero no era como que, uy sí, ese es mi rol y de hecho me cambió la vida porque me enamoré de Roxy y sacó de mí un montón de cosas que tal vez no tenía como una seguridad propia, verdad y para Isabel era un sueño ser Belma me identificaba mucho técnicamente con el personaje cuando vos te dedicas a bailar, cantar y actuar creo que Belma es uno de los personajes más emblemáticos que te podría representar y que siempre soñabas, verdad efectivamente yo lo soñaba hacerlo y no solo eso, sino que el descubrir a ser una Belma diferente en nuestra latitud latinoamericana también pues me llenó de mucha satisfacción ¿Qué oportunidad nos da esta segunda temporada que no tuvieron en la primera para mejorar nuevas cosas, tanto en sus personajes tanto como me comentaban, fuera de cámaras que se sienten aún mucho más seguras este año de interpretar los personajes que representan? Creo que podemos entrar esta vez uno siempre siente que entra a la temporada y hacia las últimas funciones uno ya se siente como que ya le estoy disfrutando al fútbol ya no estoy pensando tanto en ciertos detalles técnicos etcétera, verdad creo que esta vez, bueno, por lo menos el objetivo es entrar a la primera función como si fuera la once de la temporada anterior continuar con esa seguridad, con ese descubrimiento con ese juego y no volver a empezar porque pues el año pasado existía la posibilidad de volverlo a hacer pero esta vez ya es más difícil entonces ya es la última vez que lo vamos a hacer y pues no, darle todo, todo y más y seguir descubriendo creo que es lo que hemos hecho durante el proceso de ensayo seguir descubriendo muchas cosas de estos personajes de esta historia y poder pues presentarlos y como montaje da pues el chance en general ya en cuestión de producción de que pues el espectáculo pueda crecer y se hacen detalles de vestuario detalles en escenografía detalles musicales se pula cosas que tal vez la vez pasada hubiéramos querido pulir o que da chance ahora de hacerlo de nuevo hablemos un poquito acerca de este evento hablemos de los detalles en general donde podemos conseguir las entradas donde se va a realizar aproximadamente cuánto cuestan para que la audiencia sepa todos sus detalles para que se animen a ir a ver el musical están a la venta en lucienagaproducciones.com y las entradas van desde 12 mil a 35 mil colones en Luneta VIP es del 21 de abril al 6 de mayo hay 12 oportunidades para disfrutarlo en el teatro Melico Salazar hablemos un poquito acerca de este video que estamos viendo ahorita en pantalla se trata acerca de los ensayos me encantaría saber cómo ha sido este proceso de ensayos me imagino que la carga emocional física que han tenido que vivir ha sido muy intensa para poder llegar a presentar un espectáculo de alto calibre entonces hablemos un poquito acerca de esas personas que las han ayudado a ustedes a realizar este espectáculo si bueno el año pasado si bien era todo nuevo tuvimos alrededor de 3 meses para hacer todo el montaje que también es poquito para un montaje tan complejo como Chicago pero este año a pesar de que ya lo habíamos hecho toda esa preparación se comprime en mes y medio porque es lo que tenemos para hacer el remontaje entonces si es menos ensayos pero son mucho más intensos porque hay que abarcar absolutamente todo lo que en 3 meses habíamos abarcado entonces se requiere mucha parte de uno de estudio en casa y ya de la mano del director y de toda la producción en que se lleve a cabo en tan poco tiempo el remontaje y como tenemos dos integrantes nuevos entonces también ha sido muy bonito por un lado que ya estamos todos bastante integrados pero tenemos que llevarlos a ellos no solo al mismo nivel porque son excelentes artistas pero al mismo nivel de familia en el que ya uno se va convirtiendo entonces ha sido muy bonito repetir ese proceso de una manera más intensa porque hemos tenido menos tiempo pero como ya nos conocemos también mucha confianza y mucha seguridad de seguir explorando no tener miedo de no tener pena de jugar con cosas nuevas de saber un poquito más a lo que vamos pero sin arruinarnos la sorpresa nosotros mismos sin que se vuelvan como en piloto automático bueno ya nos quedan muy poquitos minutos pero me encantaría que nos pudieran dar un consejo a aquellas personas o aquellos jóvenes que las ven ustedes que van como espectadores a ver el musical Chicago ¿cuál sería aquel consejo a todas esas bailarinas que sueñan para que inicien y se lancen a cumplir sus sueños como ustedes lo están logrando ahorita? Pues que no dejen de soñar y que no dejen de trabajar por lo que quieren el teatro musical por fin está teniendo un nombre en Costa Rica y en la región me parece que se está logrando pues que salga un poquito a flote y apenas estamos empezando yo creo que somos tal vez el inicio tal vez de mucha gente que viene detrás y que viene con todavía una dimensión mayor de lo que es el teatro musical así que si son artistas pues no queda nada más que aferrarse a esa pasión y aferrarse pues a ese trabajo ¿verdad? que implica llegar a donde uno quiere llegar y a creer que sí se puede porque nos vamos a enfrentar se van a enfrentar a muchísimos obstáculos pero esa confianza en sí mismos el trabajo que menciona Isa y el saber que ya hay un gremio que se está formando eso es suficiente para confiar en el trabajo y seguir adelante luchando por los sueños no va a ser fácil pero es muy gratificante cuando se van realizando y cuando uno en el camino va conociendo gente que sueña con uno que sueña lo mismo que uno y se pueden cumplir juntos excelente Silvia Isabel muchísimas gracias por el tiempo por venir aquí a CNAC24 a darnos esos pequeños detalles acerca de esta presentación de la segunda edición de Chicago y muchísimos éxitos y ahí las estaré viendo muchas gracias ahí las esperamos los esperamos a todos los esperamos así que ya saben conversamos con Isabel Baltodano Isabel Guzmán sobre no Silvia Baltodano Isabel Guzmán sobre uno de los musicales más queridos de Broadway Chicago que llega nuevamente a Costa Rica y los chicos lo podrán disfrutar del 21 de abril al 6 de mayo así que ya saben no se lo pierdan anímense y vayan a ver este musical vamos a nuestra última pausa comercial pero ya regresamos con más información